Así continuamos con el proceso, ahora sí ya casi va. Casi, casi. ¿Cómo no le iba a tener miedo si hasta dónde me mandaban? Pues sí, pero si en el patio encontraba un currúnco, de ahí ya no iba. No. Bien, José, yo fui una vez. Pero no solo, se llevaba a la maldita. ¿Con matasanos? ¿Con matasanos? ¿Con matasanos? Deja más valorosa, la bichita es más valorosa. Una vez uno comparte hasta allá. Ahí cuando yo me ponía la mascarilla, le tienen miedo. Ahí una noche salían huyendo, yo les decía que allá en Nate les había pegado un esfuerzo. Y yo les decía, miren cómo hacen los ojos, cuando los miran. A esa hora salían huyendo con David. Eri, no me peluquee. Y la diana, ¿qué le tiene miedo? Yo sé que hay algo que le... La diana, la diana, la diana. La diana. Que me dan nervio. No es que ya les tenga miedo, sino que cuando lo encaminan a veces. No, pero animales, animales más feos los que hay allí en él. Para mí era este, no te dudas antes que corte. Así las canecadas que me trababan de, 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 me ponía, de agua. Iba a sacar arañas. De las, de las cholas, de las... Porque el señor, el señor dueño de las vacas nos decía que le sacaran... Los pagaba. Y les daba una cora por cada araña. Porque, dicen, eran las arañas media caballo, media vaca. Les molestaban las vacas. Pues sí, pero, este... Qué animales más feos los que hay allí en el estero. Y esta diana no les tiene miedo. Los alopranes. No, no nos parten la miedo. Pero se mete... Una culebra tan fea que... Este... ¿Te acuerdas una vez que vimos una vez que fuimos a pescar? No, a mí me da miedo los lagartos. Yo siento que ya me agarran. No me vuelvo a meter. Como ella se vio a la playa. Mmm, fioroy. Ay, a la hora, tío. ¿Quieres la llevar? No, no se va a meter. No se sale. No, ya vamos a ir a la playa, van a ver. Vamos a ir a la playa. Más semanas nos vamos a ir. Vamos a hacer una gran olla de pisques para estar comiendo allá. Una gran olla de frijoles. No, pues con solo llevas las tortillas y no ya uno tira el anzuelo, rascan. Un chimbolo y... A comer. Ah, bastante. Como si podés pescar allá, que van a comer. Ay Dios, otro nivel de estar... ¿Te vas viendo la bulla? Hay otros niveles de pescar allá en el mar. Es como que me digas que hay acá que está allá a pescar aquí, hermano. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? La Dianita ahorita va a ver cómo voy a hacer yo. Va a ser el primero. Yo quiero un señor, yo quiero un señor, yo quiero un señor. Yo puedo. ¡Ah! Hablé como mujerona. Un saludo a Loco Max. Saludos a Loco Max. Sí. Quiero mucho. Quiero mucho. Saludos. Allí saluditos a mi hijo. Ya yo estoy contenta si a mí me han apuntado los hijos. Sí. 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 No, es que eso... El hijo Elías Moreno. Ese cariño llega a tomar porque ellos le hablan seguido a uno. Sí. Sí. Amigo Elías Moreno. Solo que sí se pide disculpas porque hay días que la señal de los... Sí, cuesta bastante. Sí. Sí. Si uno no va a un cerro... ¿Dónde se pone? Si uno no va a un cerro o este... No. Pérez a Marta. Pérez a Marta. Si uno no va a un cerro o se sube en un palo no logra mandar un mensaje. No. Aquí cuesta. Aquí cuesta con la señal. Hasta los mensajes escritos cuesta que se vayan. Sí. Saludos también a mi sobrino. Tengo sobrinos también. A mi sobrino, a mi sobrino. El mismo proceso lleva. Aníbal. Saluditos. Ahí saluditos a Aníbal. No importa. También le pueden echar consome a las pupusas. Buenas. Sí. ¿Por qué se les echan? 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 Aquí están ya con las... Ahí saluditos a... Es el mismo proceso de saluditos. Sí. De hacer pupusas. Solo que estos van envueltos... Sí. Como estos van envueltos en hojas. En hojas. En hojas, va. Porque fuera una pupusa, así le echaran al... Sí, así. ¿Ves? Le echó frijoles. No, ella no le echó frijoles. Ella está empezando, está. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. La niña va a ser maestra también porque... Ella puede hacer pupusas, ella puede hacer tamales. Ja, 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 ja. Yo también puedo. Yo puedo comer. ¿También eres? No, lo hace uno. Calientito. Yo puedo hacer pupusas, no cuesta. Mira, Martita. Así ve. Ja, 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 ja. Marta, se dijo cómo lo enredó, hermano. Ah, ah, mamá. A mí esto, mamá. Háganla más delgadita. Más delgadita. Así, así. No, así. Así ve. Redondela, así ve. Otra cosa que hacía mi mamá, que me gustaba, me gustaba, quisiera, era este... Arroba. Era Totoposte. Mami, algo. Ay, así. Que le quede el mismo nivel. Sí, déjame. Póngalos ahí. Mami. Qué caro, eh. Vamos a ver. Jeje. Ópale, Marta, marido. De la otra, ¿de qué? No, de la otra. No, de la que va a agarrar. No, de esta. Ajá, ajá. ¿Crees que no me estoy fijando, pues? Ay. Yo me estoy echando la manta, viejo. Yo también. Cúbrelo bien. No, allí te le faltó. No, mejor deshacerlo y lo vuelves a hacer. Saluditos allí. Jajá. Para la tía Edith. Saluditos. Para tía Edith la corta. Ahí está, a ver. Aquí le ponen así. Saluditos para mi horquilla. Ahí está, a ver. Para mi horquilla. Saluditos. Amigos bancarros. No están cualquiera, ya lo olviden. Ella se siente la coqueta. Para el amigo Anthony Soprano. Para el amigo y, este allí, Carlitos. Saluditos para Carlitos. Corleto. 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 Saluditos también para el amigo Miguel Araujo. Para el amigo Miguel López. Saludos para un muchacho que me escribe de Guatemala. Que dice que primero Dios va a venir un día aquí. Que me olvida mi el apellido del amigo Pedro. Yo le dije que aquí hay unas hamacas donde se puede quedar. Y que, dice que los quiere echar la mano allí en la música. Y que lo esperamos. Aquí está una hamaca esperando. Aquí está una hamaca, miren. Está un poco rota, pero creo que no se cae. Saluditos. Saluditos. Pique con frijoles, miren Manuelito. Rico. La llame a mí la... No pueden ser tristes, mi frijoles, creo yo. Víjense pues. ¿Qué hacen? Son una de las cuestiones. La más y voy a comer los rizones. La palabra no la hubiera dicho. Sí, lo único que había sabido es por qué ha sido así, pues. Porque yo como... Pero son ricos porque son ricos calentados, solos, solos. Yo como gustaría a mí que mi mamá me hiciera todo el poste, pues. Y ya después los hachera como que no... Y los ponía a soler. ¿No chole un poquito más? Sándwich. Disculados de sándwich. Sí, se hacen las tortillas. Es que los totopostes se hacen así. Rígalos bien. Solo, digamos, así como usted jamás se va. Puedo le agarre el cranché. Se enrolla en la hoja. Se la va bien las manos. Está cursida. Se rodaje ya. Esta no, esta no quiere. No le puede cuidar las moscas. Dele vuelta a Marta. A ver. Gracias. Yo tengo allí un señor que es bien frijolero. Cuando yo hago cosas así me dice. Echale frijol porque vayan yendo bastante frijol. Pero lastimosamente que a mí no me gustan. Yo cuando estoy comiendo allí voy escogiendo. Así hago las pelotillas y las voy a parar. Que pena. A mí me gustan los frijoles. Aquí tengo herencia amor. El otro día que hice. Herencia es. Él voy a hacer las chibolitas frijoles allá en el plato. Y me dice. Y estos frijoles me. Y eso amor amor. Sí. Me llengan los secretos. Vámosle Marta. Estípale Marta para hacer el pizque me. Pues sí. Ahí voy a hacer las chibolitas frijoles. Y me dice. Y estos frijoles. Miguel. Y estos frijoles. Y estos frijoles. Y me dice. Y estos frijoles. Y me dice. Quizás algún bichito malo. Jajaja. 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 Ahí salió quien quiebra el vaso. Miren. Después mete a otra persona. Jajaja. Quizás un bichito. Jajaja. Jajaja. Los niños. Méteme. Ella estaba diciendo que a ver quién le había quebrado el vaso. Ya está haciendo el vaso como el que mandaba a los más pequeñitos a vender maíz. Jajaja. Como el que mandaba a los pobres niñitos a vender maíz. Jajaja. Es que. Y ahora. Y comía los churros más buenos. Jajaja. Es que si hablamos cuando uno está chiquito. Todas hacemos picardías. De mentiras. Yo no. Jajaja. No me vas a decir que no a la Diana cuando la mandaron a comprar unos días para el churro. Jajaja. En el camino. Jajaja. 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 Pero lo bueno es que las mamás ya saben cuánto valen las cosas que mandan a comprar. Jajaja. No. Hoy me lo dieron más caro. Jajaja. 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 Gracias.